Esto pasó en Radio Noticias. Si a eso le sumamos que hoy arribaban 700 dosis de vacuna moderna para empezar a vacunar a la franja etaria que va entre 2 y los 17 años con factores de riesgo, sumando que la vacunación es espontánea para todos los mayores de 18 años, calculo que es a este ritmo de vacunación ya para el mes de septiembre tendremos la cobertura amplia y estaremos dentro de los municipios que podemos pensar en inmunidad comunitaria y ya enfrentar lo que viene de la pandemia con más serenidad, no con eso significa que la tengamos que enfrentar con menos precauciones. La vacuna para los pacientes entre 2 y 17 años, que en principio es con turno previo, se va a contemplar en primera medida los pacientes entre 2 y 17 años que tengan factores de riesgo y requieran la aplicación de la vacuna, el turno se ha asignado por la turnera de provincia y se comienza a aplicar hoy. Recordemos que la vacuna moderna es una de las vacunas que ha sido evaluada en adolescentes y mayores de 12 años, por lo tanto estaría en condiciones de ser aplicada con seguridad en esta clase de pacientes, por lo tanto recomendamos a todos los chicos y chicas que se anoten en la página, en la aplicación de la web para que puedan recibir esta vacuna y así seguir por este camino que estábamos hablando. Somos Radio Noticias.